Bienvenidos al canal Noticias Militares El día de hoy traemos la siguiente información Lockheed Martin está cerrando el año 2022 por todo lo alto. Esta semana, el Ministerio de Defensa canadiense ha recibido la aprobación silenciosa para la adquisición de 16 casas F-35 Lightning II y su equipamiento, por un valor de 7 mil millones de dólares. The Canadian Press informó por primera vez que el Consejo del Tesoro había recibido luz verde a principios de este mes. La aprobación de la financiación canadiense se produjo tras meses de negociaciones con Washington y el gigante aeroespacial y de defensa, después de que el F-35 fuera seleccionado frente al Sab-39 Gripen sueco en un concurso a principios de año. Ottawa pretendía adquirir un total de 88 nuevos casas para sustituir a su vetusta flota de CF-18 entre 2026 y 2032. Al parecer, Canadá está ahora en vías de adquirir el F-35 Joint Strike Fighter en bloques a lo largo de los próximos años, pero necesitaba hacer un pedido inicial antes de que finalizara el año natural para garantizar que su entrega prevista siguiera por buen camino. Por eso, el Consejo del Tesoro aprobó recientemente y sin mucho ruido la adquisición de 16 casas furtivos. También incluye los costos de las piezas de repuesto, el armamento y diversos gastos para la puesta en marcha asociados a la adopción de una nueva plataforma de combate, incluida la construcción de nuevas instalaciones para albergar los casas. La empresa sueca SAP realizó un lamentable comunicado tras perder de nuevo un contrato de venta con su Gripen y expresaron lo siguiente, dado que SAP sigue siendo elegible para la selección en el proceso formal de adquisición, estamos sorprendidos por el informe de los medios de comunicación de hoy, ha dicho la portavoz de SAP Canadá, Sierra Fullerton, en un comunicado, y ha añadido, SAP está comprometida con la oferta que hicimos al gobierno de Canadá, que era significativamente inferior a los 19 mil millones de dólares presupuestados para los 88 aviones completos solicitados. Bueno pues parece que los de SAP son muy malos perdedores pues actualmente en Colombia están haciendo lo mismo pues en el país cafetero tampoco han seleccionado su avión como futuro casa han perdido frente al casa francés Rafale. Canadá inició su proceso de licitación en julio de 2019 en el cual participaron el F-18 Super Hornet, el JAS-39 Gripen NG y el F-35. El plan actual prevé que la flota de CF-18 permanezca en servicio hasta que pueda entregarse su sustituto, mientras que la última variante específica canadiense del FA-18 Hornet podría seguir en funcionamiento hasta 2032, momento en el que habrán estado volando durante 50 años. Sin embargo, esto ya ha planteado algunos problemas, ya que Canadá ha anunciado recientemente que no enviará aviones de combate a patrullar el espacio aéreo de la OTAN en busca de incursiones rusas el año que viene, es la primera vez que el CF-18 se ausenta de los cielos europeos. La decisión se ha basado en la necesidad de modernizar la flota para mantenerlos en vuelo durante otra década.